Música Está como aquel viejillo, ya está, pero un pucho viejillo, esos viejillos cabrón ¿Ya saben cuál es mi viejillo? Música Música Me compraron mi laptop, mi chido quiero laptop, me hablaron mi nieto, no sirve esta madre Abuelo, abuelo, veamos hoy Ya estoy en el buzón, cheque el correo No sirve esta chingadera, hijo de mi chico Puse una farmacia en la frontera, más que a don Joseito, se habla inglés De una muchachita y dijo, hay ampolletas, hayan Joseito, ¿verdad? Música Señor, un cuartito de píldora de Viagra no le va a servir para nada Yo nomás quiero hacer pipí, cabrón Música